...justamente constante Mendiondo. ¿Qué tal, Mendiondo? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, un saludo grande a ustedes y a la audiencia. Buen día, bienvenida. Buenos días. Buen día, Mendiondo. Mendiondo, me gustaría comenzar con un análisis general de cuál es su visión sobre lo que está ocurriendo en este momento en Río Negro. Yo lo primero que quiero precisar es que estábamos en una situación donde la cámara no estaba funcionando, cuando se dio el pico de muertes en el hogar Vitoriano Sosa, y lo que hicimos fue, dejé claro, tuve que llamar ayer para aclararlo al presidente de la comisión, al doctor Alfredo Matos, de que me conecté con el ministerio a través de nuestros representantes en la comisión, que son los diputados Galo, Lustenberg y, en ese caso, Lucía Echeverry, que fue la que le tocó articular con el Ministerio de Salud Pública, con nuestros representantes, los de mi fuerza política, no la comisión que, de hecho, no está funcionando y que funcionará el jueves 15.30, creo que por Zoom, con el directorio de ASS. Porque no está funcionando la comisión en este momento en el Parlamento. Quiero dejar claro eso, pero para no involucrar, he tenido que llamar a todos los integrantes de la comisión para advertirles de que, en realidad, fue un error en la información y, bueno, y asumir mi responsabilidad. Son mis compañeros del Frente Amplio de la comisión. Eso quiere decir, perdón, la precisión tiene que ver porque, en realidad, entonces, la información no llegó a la comisión y, por lo tanto, de la comisión no pasó al ministerio. No, no, al ministerio pasó a través de nuestros compañeros. Perfecto. No de la comisión. Bien, bien. No de la comisión. Bárbaro. Bueno, ahora sí, ¿cuál es su visión de lo que está ocurriendo en este momento allí? Lo primero, lo primero, la cuestión se ha focalizado en el hogar Vitoriano Sosa y en la doctora Dabra Galazza. Y, bueno, uno ve estas cosas que, es cierto, puede aparecer como falta de cuidado. Eso de ayer yo no sé a cuánto estaban los periodistas, no soy virólogo tampoco para saber si estaba en una responsabilidad adecuada. Lo que sí, la foto no ayuda. Pero lo que sucede en Riones, en Fraiventos en particular, tenemos P1. En una población de 25.000 habitantes hay más de 600 positivos. Esto está peor que Rivera. Hay aproximadamente, el número varía, pero más de 40 vecinos en salas COVID que se han armado en el prestador privado y en el público, en donde reciben medicación, la asistencia, obviamente, el oxígeno. Y el CTI que tiene Fraiventos es el CTI que está, obviamente, usado también por el prestador público en la mutualista privada, que son seis camas. Entonces, nosotros hoy tenemos en la realidad gente grave en CTI de Montevideo. Está en el Paster, hay en el Casmu II, hay en Maldonado, hay en Carmelo, hay en Paisandú, hay en Las Piedras. Hace pocos días fue notorio, murió una mujer muy joven en Salto, murió uno en Colonia, en uno de los CTI de Colonia hace dos días, un maestro y también funcionario de la salud. No, es decir, lo que a mí me parece más importante y era nuestra desesperación para que vinieran las autoridades nacionales, que terminaron de alguna manera blindando lo que se había hecho, porque esa fue la respuesta tanto del presidente de Hace como del ministerio. Pero acá es el ministerio, porque nosotros estamos hablando de que responsable de la norma en el país, el que estuvo acá y nosotros le damos valor, es al ministerio, porque hace, primera cosa, ese hogar de anciano lo administra una asociación civil. Segundo, ahí hay, digamos, cápitas o afiliados de la mutualista privada y de la pública. Sí, de todos modos, tengo entendido que a partir justamente del inicio de la emergencia sanitaria, la disposición del Ministerio de Salud Pública es que cada centro de larga estadía, como es este caso, tengan un centro, un prestador de referencia. Y ahí, no estoy seguro, pero me parece entender las alinas que el prestador de referencia en este caso era el hospital, porque tiene su lógica además, porque está enfrente, ¿no? Está enfrente, pero bueno, ahí hay otro problema. Nosotros, por eso nos interesaba mucho, más que aparezca la doctora Dabra, gracias a que todos sabemos el esfuerzo que está haciendo, que se internó con ellos sin COVID. Y además, que hace 30 años hace lo mismo, ¿no? No varía mucho su actitud frente al hogar. La respuesta ha hecho una... Mire, es una referente. Nosotros hemos hecho leyes sobre cuidados paliativos y la doctora Garazza está en la máxima referencia, justo con las autoridades de la academia, con respecto a esto. Es su vocación. Ahora, ayer estuvo también la directora y la responsable de los centros de larga estadía, que es su directora general de la salud, la doctora Juvice. Estuvo, hizo la inspección. Pero ha sido mucho más interesante para nosotros escuchar a la doctora Juvice, a ver cuál ha sido lo que había hecho en la inspección y qué se sugería. Y quitar un poco del medio a la doctora Garazza, porque lo que veo ahora, cuando veo que aparece también un geriátrico de unas 17 personas en Dolores, que en dos días tiene 5 fallecidos, tres internados y una población mucho menor que esta, que eran 67 y que todavía quedan 53 allí. Hay que ver los números porque van permanentemente cambiando. Lo que me parece a mí es que acá lo que se necesitaba era la autoridad nacional, que diera pautas claras y que hablara con claridad sobre esto. Ahora, si uno viene y se encuentra con que se dice que no está colapsado el sistema sanitario de Prevent, que hay CTI y nosotros tenemos desparramados y se nos mueren el CTI de todo el país. Y hay 45 camas ocupadas en una especie de pre-CTI que se han armado en salas COVID. Mendiondo, a qué se refiere? Porque ayer el ministro Salinas dijo que si bien el hospital de Fray Ventos no tiene CTI, todos sabemos la cercanía que tiene la ciudad de Mercedes y Salinas lo que dijo es hay CTI y hay lugares en Mercedes. Usted dice que hay gente de Preventos que ha tenido que ser asistida en otros lugares del país. ¿Puede explicarlo? Están las declaraciones de hoy de la directora del hospital en todos los lugares que hay. Es decir, acá cuando tocan prestadores de la prestadora... Bueno, en el caso supóngase, la referencia es así. Ah, se llama al SAME 105, no sé cómo que se llama, que es una coordinación, y ahí es la cama que está libre, va. Ah, que ese es otro de los problemas que hay. Es decir, un hogar donde hay viejitos. Hace un año que no veían la familia. Después permitieron que se viera alguna. Es difícil que se nos lleven a la casa. Y lo que sucede en la realidad, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener claro acá. Una, toda clase política tiene que ponerse con espalda y con espalda a ver cómo salimos. Deben terminar de cobrarnos cuentos. Porque hay un problema, estamos en la guerra, no la podemos dirigir por internet. Las autoridades nacionales tienen que tener más presencia en los lugares para respaldar y para, digamos, rediseñar algunas tareas de cómo asistir a la gente. Eso para el primer lugar. A propósito de eso, en estas advertencias que usted menciona a las autoridades sobre la situación en Rionero y en Frayventos, ustedes solicitaron, o sea, hubieran querido que hubiera una visita previa antes de que ocurriera todo esto para seguir de cerca la situación, considerando que además la CEPAP1 está hace un buen tiempo ahí en Rionero y los casos en aumento. Es decir, a todos nos hubiera gustado. Ustedes lo plantearon, o sea, no tuvieron respuesta, cuál fue el... A ver, acá nosotros creemos sinceramente que el equipo departamental tuvo desde el primer día perfectamente informando, para empezar, para salir nosotros del medio, para sacar la política del medio, informando a las autoridades nacionales. Quiere decir que no era una... Bueno, el mismo Salinas, claro que él no ignoraba lo que estaba pasando en Frayventos. Así que eso me releva. Como me releva de cualquier otra cosa cuando hablan del CTI a 30 kilómetros de Mercedes. Y tenemos, en los lugares que le dije, pero dicho no por este diputado. Pero, por ejemplo, el intendente dice que no está saturado el CTI ahí en Rionero, el intendente de La Flux, con el que vamos a hablar en un ratito. Pero ya ha dicho que... Por un lado ha dicho eso, por otro lado dice que ya no sabe qué hacer para que la gente se cuide. Que eso también es... Está bien, yo lo comprendo, porque todos hemos hecho un gran esfuerzo desde hace más de un año. Nosotros no hemos tenido dos posiciones respecto a esto. Que nos parece que en determinado momento el Estado desapareció. Porque había todos los días alguna conferencia de prensa que uno seguía y ahora la gente se ha acostumbrado a esperar el informe del SINAE a la hora que salga. Y aquellas conferencias de prensa que nos podían ayudar. Porque esto, por ejemplo, esto de que se está diciendo hoy que de los muertos no todos mueren en el CTI. Bueno, es una cosa que acá tendrían que venir y explicarla y repetirla a una y mil veces porque la gente se cree que todos los viejitos los llevabas al CTI a algún lado. Acá no había lugar. Son seis camas, ¿no? Pero es el único CTI porque después está en Junque. Junque también hay pacientes de freguete. Lo llevas a cualquier lado y lo solucionás. Y eso no es así. Eso no es así. Esto se advirtió que podía terminar en esto. Y que la movilidad y, bueno, ni qué hablar la P1, el impacto. Yo lo que digo es que lo del hogar terrible, lo que está sucediendo en el hogar de Vitoriano Sosa, que sabemos que hay un esfuerzo enorme para sacarlo adelante, hasta voluntarista, digamos, no oculte lo que está sucediendo en Fray Bento. Porque en realidad esto, Fray Bento se tendría que haber aislado de inmediato cuando tenía la P1 porque además Fray Bento es muy fácil de aislarlo. Tiene la 24 y la 2 así, un cuello de botella que no pasa a nadie si lo trancás. Porque lo único que hace es llevar la cepa esta que se metió acá, se está investigando por qué motivo, llevarla a otros lugares. Y eso es lo que desequilibró todo. ¿Me entiendo? Sí, señor. ¿Llegaron a plantearle justamente este tema al ministro Salinas ayer? ¿Pudieron manifestarle esta voluntad? Bueno, no. El ministro Salinas vino con su gente y estuvo solamente en la sala rugia y bueno, ahí en ningún momento se nos participó de la reunión. O sea que, digamos que esto que ustedes reclamaban que estuviera el ministro no sirvía mucho. A través de nuestros compañeros el próximo jueves, se supone que también Salinas tiene pendiente una ida al Senado que se está evaluando de hoy hacer un planteo fuerte para que esté en el Senado en esta semana y nuestros compañeros el jueves a la tarde lo harán al presidente de Asia, al directorio de Asia. Es medio difícil todo esto porque, bueno, en primer lugar para un diputado que levantaba un teléfono y podía hablar con las autoridades de distintos ministerios, hoy desde otro lugar no es tan fácil y no es tan fácil el acceso. Yo hace cuatro días más o menos que estoy tratando de comunicarme con la referente en los hogares permanentes y no lo he logrado pero, es decir, desde mi propósito de colaborar en definitiva acá no es momento de estar dividiendo y cobrando cuentas. Hay una investigación de una auditoría que va a hacer el ministerio eso da la cosa. Hay una investigación de oficio que resolvió la fiscalía pero eso también dará más garantías y cualquier familiar que se quiera llevar una persona en condiciones de ser llevada del hogar si no le permiten podrá ir porque todos tienen prestadores de salud podrá ir con un con una una denuncia a la fiscalía o algo y ser amparado y llevarse a su familia. Yo creo que estas cosas este es un país de derechos y un país de garantías pero lo que tenemos que poner acá es un poco cómo hacemos para estar más cerca de todos estos problemas. Miren, la doctora Garaza me contestó anoche a las tres algo en la mañana debe estar en un estado terrible porque se le ha tirado toda una responsabilidad a ella y esto es el Estado Nacional que tiene que poner la cara dar las explicaciones decir qué se sugirió qué se encontró mal qué se pudo haber hecho qué deberían hacer los familiares de esos viejitos para ayudar a esto. Bueno, de hecho ayer hubo varios familiares que concurrieron al centro para tratar de llevarlos unos días aunque sea a su casa a los que estuvieran con hisopado negativo para descomprimir un poco la cosa y evitar que se contagien. Bueno, yo creo que lo que lo que deberían hacer es que en vez de que salga por digamos de oficio la investigación en la fiscalía haber ido a la fiscalía y pedir que les permita retirar los familiares porque es un estado de bien. Me interesa su llamado a dejarse de cobrar cuentas a ponernos espalda con espalda y tener que unirnos para salir de esta situación es muy valorable lo que usted dice no es la actitud a veces general de todos los legisladores del Frente Amplio perdone que se lo diga así pero uno ve otras actitudes también. Bueno, mire a ver nosotros tenemos desde que comenzó la pandemia una historia todas las semanas tiene nuestra diputación una editorial hemos hecho las campañas que hasta el interno nos han cortado contra los autores de las famosas pandemias no a la vacuna hemos tratado de respaldar las políticas desde el primer día encolumnados en el GACH no nos duelen ningún tipo de cuentas hemos hecho lo que hemos debido y creemos firmemente que en este momento en este momento lo escuché ayer en un mensaje del doctor Carambola como también en el radio como también en el profesor Medina ya se analizará cuál fue la conducta del poder ejecutivo frente a la pandemia creo que ahora espalda con espalda porque qué es lo que sucede ahora nosotros estamos hablando de un hogar que se murieron lamentablemente 15 personas pero en la situación de Fraivénicos esto invisibiliza lo que está pasando en Fraivénicos Fraivénicos está colapsado hablen con los médicos Fraivénicos no dan más ustedes fíjense que es el personal que son cerca de 40 personas del Victoriano Sosa hay tres que quedaron sin contagiarse hubo que hacer un llamado que primero fue la asociación civil por distintas institucionalidades no logró respuesta hizo un llamado público por Face y ahí aparecieron estudiantes de enfermería enfermeros una serie de voluntarios que empezaron a trabajar es decir acá que no se invisibilice lo que está sucediendo en la ciudad y a propósito vendiendo a propósito de eso usted ve que de verdad no hay no hay una concientización por parte de la gente me refiero a lo que decía el intendente Omar Laflug que cerró la rambla y la gente se moviliza igual se aglomera que ya no saben qué hacer desde la intendencia usted yo me imagino yo lo que creo que acá en primer lugar ya se cortó un hilo que ahora es difícil retomarlo me parece que tenemos que encontrar toda la clase política un elemento objetivo sobre el que apoyamos para mí eso son la academia y los científicos que son los que nos están dando las pautas y todos incolumnarnos atrás de ellos determinar con que esto se pudo hacer no se pudo hacer ya todas estas discusiones entre dos como si hubiera dos partes pierden vigencia porque ahora el enemigo es uno solo el enemigo es la pandemia es la muerte eso es lo que tenemos que comprender entonces a mí me parece que acá honestamente el que tiene que mover es el presidente de la república porque es el presidente de la república yo creo que nosotros enseguida nos encolumnamos las fuerzas políticas enseguida se encolumnan y creo que después tendremos que bueno cada uno hace sus cosas porque el problema es yo digo este diputado lo que ha hecho la doctora Laura Galaza es una hermana una referente la que nos ha ayudado a hacer lejes es un ejemplo y está enfrentada hacia adentro a toda una serie de cuestiones que bueno que debería ser el Estado Nacional el que tiene que estar ahí yo digo esto ¿por qué? y bueno digo porque estamos necesitando señales claras más cercanías con la gente que compensa al resto de la ciudadanía que ahora se están asustando en preventos porque ven lo que está sucediendo se nos han muerto estos días vecinos muy jóvenes y lejos además el caso de Vivi Pascua de una compañera Carlos de Asilbeira hace poco día un maestro más joven en un CTI lejos se nos están muriendo y muchísima gente de Panamá se nos están muriendo ahora vemos la cara yo siempre me acuerdo que uno hablaba de esto cuando comenzó Gonzalo de Risotto yo lo conocí de muy joven pero después conocí mucho a Soto a Enrique Soto después cuando Agui que era nuestro compañero de la cámara cuando uno le ve la cara y le ve la cara a los vecinos de acá que se están muriendo dice terminemos con esto pero ahí tiene que haber yo creo que una fuerte y algunas nosotros lo hemos propuesto ya hace un tiempo en lo departamental como si son otros departamentos algunas salidas entre todos hablarle a la gente terminar con esta grieta de que la vacuna es una combinación que la pandemia no sé cuánto porque algún día habrá que estudiarlo y si lo es lo he hecho que nos mata a nuestra gente y ese es el problema solo que acá lo único que está de ahora es encontrar puntos de contacto para unirnos y enfrentar lo que resta porque ya llegamos a un momento límite un momento límite ya Muy bien Diputado Mendiondo gracias por estos minutos vamos a seguir atentos a este tema por supuesto que pasen muy bien Muchas gracias a ustedes Que pasen bien Que tengan buen día Gracias